Yo soy Selena Altavirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora. Y bueno, hace un momento una radio escucha desde Guasabas nos mandaba un reporte sobre algo que está sucediendo en una escuela. Ahorita le comento que ya se lo pasamos aquí directamente al secretario de Educación, quien ya se encuentra con nosotros en cabina y que nos va a hablar de temas muy buenos para la educación en el estado de Sonora. Secretario, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Selena. Es un placer estar siempre con ustedes y alcanzar todo el estado de Sonora como permite también nuestra radio en compañía de todos ustedes. Me da mucho gusto tener la posibilidad de informarle lo que se está transformando en la Secretaría de Educación y Cultura y aquí estoy para dar cuenta de ello. Claro, y sobre todo porque hemos escuchado en los últimos semanas que a nivel nacional ya se tomó la decisión de quitar temporalmente, pudiéramos decir, las escuelas de tiempo completo. Sabemos que actualmente el tema de los planteles vandalizados es algo que no solamente es exclusivo del estado de Sonora, es algo que se está dando a nivel nacional. Se necesitan recursos ahora sí que para recuperar las escuelas, recuperar los planteles para que sean lugares dignos donde realmente se puede educar, se puede enseñar. Y en ese sentido, secretario, pues ahí en la SEC están ya haciendo planes, digamos, para regresar pues esta forma en la que se eduquen las escuelas. ¿Cuál es el plan? Pues fíjate que particularmente desde que entramos a gobierno el 13 de septiembre del 2021 hubo una encomienda del gobernador en el sentido de trabajar con aquellos aspectos que permitan más el apoyo a los que menos tienen. Y particularmente el caso de madres, jefas de familia, trabajadoras, el caso de las escuelas de tiempo completo representa una ayuda. Por lo tanto, cuando a nivel de la Secretaría de Educación Pública se dice primero hay que construir la infraestructura necesaria para una atención de calidad y segura en el marco de la recuperación ante COVID, ellos pasan ese recurso a los programas de reactivación escolar y se queda en este sentido pendiente la escuela de tiempo completo. Lo que nosotros dijimos ya lo veníamos nosotros viendo como una necesidad, vamos a hacer nosotros en Sonora Economías para poder invertir en mantener las escuelas de tiempo completo en otro concepto. Y este concepto que es muy importante también se llama hoy la escuela un territorio común y viene enmarcado en la transformación que va a ser posible la nueva escuela mexicana. Así que la nueva escuela mexicana nos permite a nosotros darle continuidad al programa, pero mejorando el fondo pedagógico y mejorando también la administración del recurso, porque anteriormente del 60 al 70% del recurso que se ponía para las escuelas de tiempo completo era para el pago administrativo, de tal manera de que se pervertía el fin último que es la atención de calidad en comidas, por ejemplo, para los niños y niñas. Claro, y me llama mucho la atención que hable de esta parte de transformar el sentido pedagógico, porque este tiempo en el que muchos niños se quedaban, pues lamentablemente era más utilizado como una especie de guardería, que ahí se queden cuando las mamás están trabajando, pero en realidad ese tiempo no se aprovechaba de calidad y bueno, en ese sentido me imagino que va a esta parte, ¿no? ¿Qué cambiaría? ¿Qué van a implementar? Mira, se implementa la manera como se evalúa la retención y adquisición de conocimientos, es decir, por primera vez se le da un fondo de medición al programa, es decir, hoy se va a atender más a los niños, pero también se va a medir esos aprendizajes. Anteriormente, cuando entramos a la administración, vimos que no había una información que convincentemente nos dijera a nosotros que el programa venía funcionando de esa manera, por lo tanto, hoy se interviene desde lo educativo, pero también, Selena, y esto es un aspecto muy importante, desde la activación física y la generación de talento con la intervención de la CODESON, y va a ayudarse también en este sentido con promotores culturales. Entonces, me da mucho gusto decir que no solamente se va a tener la evaluación de contenidos educativos, sino también una activación física a través de los promotores de deporte y también la intervención de arte y cultura como parte de la formación de los niños. Es decir, ya no es un modelo de guardería, sino que es un modelo de transmisión de conocimiento, retención y adquisición de nuevos saberes que pueden ser medidos y con la intervención del deporte y la cultura para darle un sentido integral a este ejercicio. Se mantienen también, y ese es un aspecto muy importante, se mantienen también estas 200 escuelas donde se servían comidas como parte del modelo integral de las escuelas de tiempo completo. Nosotros las vamos a mantener, pero con una modalidad distinta. Para no poner el 70% de ese recurso en la administración de pagos y directivos para administrar el programa, vamos a hacer una alianza muy fuerte con los comités de participación escolar, con los padres de familia, para organizar y que ese recurso sea administrado por ellos y que tengamos así un mayor alcance y garantizado por ellos mismos la calidad de los contenidos nutricionales que se aportan a la dieta de estos niños. Claro, y en ese sentido, muy importante todo este plan que tranque, también implementar el deporte, implementar el arte, me parece algo muy importante que creo que durante muchos años se dejó de lado, pero si partimos desde el principio básico en que todas las personas tenemos capacidades y talentos diferentes, podemos entender que quizá algún niño sí pueda ser muy bueno para las matemáticas, pero a lo mejor no tanto para el deporte o viceversa. Hay niños que son muy talentosos deportivamente, artísticamente, pero quizá hay otras asignaturas que no se les dé tanto. Este, digamos, nuevo espacio, ¿cuándo empezaría a tomar forma? ¿Cuándo arrancaría? ¿Cuál es el plan? En el siguiente ciclo escolar estamos pensando que a partir de agosto vamos a tener este grado de intervención con la escuela, un territorio común, y es muy importante esto. La nueva escuela mexicana pretende hacer de las escuelas el espacio para crear un mayor tejido social, ayudarnos a la convivencia, ayudarnos también con educación para la paz, educación ambiental, ayudarnos al fortalecimiento de los valores cívicos, y sobre todo, como bien dices tú también, restablecer esos programas de deporte que permitan sacar cantera deportiva, que permitan a lo largo también ayudar a una formación artística cultural con fondo, no solamente artesanal, o hacer algo como la construcción de trabajos manuales. Venimos con una visión realmente de fondo, de contenido. Entonces, este modelo va a empezar con 1.022 escuelas a partir de agosto. Actualmente se tienen 795. Vamos a incrementar esto, y la tendencia es a universalizar el programa, de tal manera de que en educación básica, desde secundaria, primaria y preescolar, tengamos el funcionamiento de la nueva escuela mexicana, y este programa de la escuela en territorio común nos permita servir alimento, por ejemplo, en 200 escuelas, con esta aportación de 60 millones de pesos que está administrando SEC, pero ya no, dándole de esos 60 millones de pesos, dándoles el 70% a la administración del programa y el resto a los niños. El fondo, lo que queremos es la atención de calidad a niñas y niños. Entonces, vamos a tratar de que este ejercicio con la participación de los padres de familia pueda ser posible. Hoy ya hay un modelo que quitó intermediarios, se llama la escuela es nuestra. Y ese modelo lo que hace es decir, en lugar de darle a entidades de intermediación el recurso para que reparen escuelas, directamente baja el recurso a los padres de familia y los padres de familia en comités que ellos mismos establecen. También ellos hacen las reparaciones con la gente en lo local y hay un sentido de corresponsabilidad, hay un sentido también de participación en las comunidades en lo pequeño y el dinero te rinde tres veces, está demostrado. Sí, sí, totalmente y en ese sentido muchas veces sí participan, ¿no? El compañerito que su papá es albañil y que sabe hacer ciertas cosas, también es como un consume local y muy importante el punto de hacer comunidad, secretario. No, sí, mira, queremos nosotros trabajar en una manera de mucho más comunicación con lo colectivo en lo local, queremos tener mayores índices de participación social y como bien lo señalas, en la medida de que los padres de familia estén nucleados alrededor de las escuelas, las escuelas se vandalizan menos, las escuelas se utilizan más, los espacios sirven para sacar cantera deportiva, sirven para abrir oportunidades a través del arte, la cultura, ejercicios lúdicos, el ajedrez, el canto, muchos, muchos, muchos aspectos. Hemos venido reiterando de que Sonora tiene que ser una tierra de oportunidades y solamente lo va a dar un Sonora con una educación integral. La escuela, un territorio común, tiene ese preciso sentido y vamos a construir esas posibilidades. Mantenemos estas 200 escuelas con atención de alimentos por el mediodía y junto con ello requeriremos también que la participación de los padres de familia sea mucho mayor. Y en ese sentido, secretario, para poner un poquito en contexto a la audiencia de Radio Sonora, nos comentaba que para agosto, a partir de agosto, el nuevo ciclo escolar serían aproximadamente 1.022 escuelas las que se estarían incorporando o formando parte de este concepto de escuelas de tiempo completo. ¿Cuántas escuelas en total hay en el estado de Sonora? Mira, en el nivel básico y público, en el estado tenemos 3.062. Nosotros queremos empezar con 1.022, que es la tercera parte, el segundo año con otras 2.022 y el tercer año con otras 2.022, cerrar la universalización del programa. Somos conscientes de que es un desafío muy grande. Claro, y por los turnos despertinos también. Sí, claro. Entonces, aquí el desafío que tenemos es precisamente, actualmente hay en el modelo de escuelas de tiempo completo que dejaron de llevarse a cabo el programa con la pandemia, hace ya casi dos años, ¿no? Dos años precisamente. Tenemos 795 actualmente. Es decir, el brinco del primer año serían de 1.022. El primer año abarcaríamos hasta 1.022. De esas 1.022 daríamos alimentación a 200, ¿no? Ok. Por la mediodía. Y de esta manera poder ir avanzando. Queremos universalizar el programa para no tener, evidentemente, atención diferenciada. Los niños todos tienen derecho. Vamos solamente escalando la atención y tener en tres años la cobertura de estas 3.066 escuelas que integran el sistema educativo de básica pública en Sonora. En ese sentido, secretario, las escuelas que son, digamos, como aptas para aplicar al programa de escuelas de tiempo completo, ¿tienen que cumplir algunas características como quizá el nivel socioeconómico o la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren los niños en ciertas zonas del Estado? Mira, particularmente, particularmente estos criterios de aplicabilidad tienen una connotación social muy importante, sobre todo, Selena, en aquellos que reciben alimentos al mediodía. ¿Por qué? Porque son entornos de vulnerabilidad y son particularmente escuelas ubicadas en polígonos, en áreas, donde nosotros detectamos la presencia predominante de madres, jefas de familia, trabajadoras, que son las que más respaldo necesitan. Pero, lógicamente, no es necesariamente clase media, sino clase que está muy por debajo de la clase media, que necesitan este respaldo porque a veces la abuelita no está para ayudarte a mantener a tu niño de la una a las cuatro de la tarde que viene la mamá, o no está la tía, no está un amigo, no está el vecino. Dándole protección nosotros con este programa a las familias, hacemos una labor grandísima porque los niños merecen tener una atención de calidad y la actitud, la visión, la inspiración que tenemos en la Secretaría de Educación Pública y también la Secretaría de Educación y Cultura, particularmente lo que nuestro gobernador ha instruido es que tendamos a la universalización, pero vamos avanzando de una manera gradual en función de los recursos disponibles. Para ello requerimos, y este es el mensaje, de la participación de los comités escolares con padres de familia. Claro, y ahorita que tocaba, yo creo que un punto central, que es la reconstrucción del tejido social y en ese sentido, pues estas oportunidades, las madres que trabajan, que se van a poder apoyar de estos programas y que además va a servir para que las nuevas generaciones sean más cultas, tengan más motivación por la vida y que no necesariamente tengan que tomar decisiones equivocadas que eventualmente en un futuro les van a traer consecuencias. Secretario, por último le pregunto aproximadamente, ¿cuál sería el horario que tendrían estas escuelas a partir del próximo ciclo escolar? Mira, esencialmente, esencialmente es el horario completo de una programación escolar, es decir, las ocho horas de presencia con los maestros, maestras, quienes son parte fundamental para el funcionamiento del programa y en función de que tengamos con los comités de participación escolar una interacción fuerte, podemos ampliarlo tentativamente, pero queremos abrir los torneos interestatales de deporte, pero también de canto, de artes plásticas, de ajedrez, es decir, vamos a meter mucho, mucho esfuerzo en poner actividades para escolares que ya los prevé la nueva escuela mexicana y que la escuela en territorio común los va a aceptar, colaborando con sociedad civil, pero también nosotros con los promotores culturales que la Secretaría de Cultura hace posibles. Entonces vamos a crear esto, la falta de atención en el deporte más allá de las clases de educación física. Y que aparte que Codesuén ya depende de la SEC, ¿no? Ya depende de la SEC y es muy importante decirlo, la desatención que se tuvo en el deporte a grado tal de que no estaba vinculado al sistema educativo, nos hizo perder muchas marcas nacionales como Sonora. Entonces si tenemos nueva cantera deportiva, si armamos nuevamente los interestatales, podemos tener scouting para recuperación de talento en el básquetbol, en el voleibol, en el fútbol, en el béisbol. Entonces esa es una labor que tiene que hacerse desde el nivel básico o no será posible. Aarón Grajeda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura, le agradezco que nos haya tomado esta entrevista y decirle que tengo un excelente día. Muchísimas gracias, Selena. Un saludo a todos.